Música Esta apartada zona del norte de la península de Baja California posee una de las atmósferas más limpias y transparentes y es por ello que el Observatorio Astronómico Nacional se ubica precisamente aquí, donde nada perturba las oscuras noches que requieren los astrónomos. En medio de altas montañas de la península de Baja California Norte y muy alejado de ciudades y pueblos, se encuentra aislado entre fríos bosques el Observatorio Astronómico Nacional, en el corazón del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Este centro de investigación, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es uno de los más importantes de su tipo. Aquí, astrónomos mexicanos escudriñan los cielos durante las noches más oscuras. Pero, ¿qué hace en medio de la nada una infraestructura universitaria con refinados equipos tecnológicos? Los poderosos telescopios instalados en estas montañas requieren de oscuridad casi total para poder percibir la débil luz proveniente de millones de años luz de estrellas y galaxias. Y aquí, en esta zona despoblada del norte de Baja California, no hay luces artificiales que puedan interferir en los telescopios. Incluso en los alrededores del observatorio están prohibidas las fogatas. Hoy es casi imposible encontrar sitios de nuestro planeta que no estén invadidos durante las noches por las luces artificiales. Esta es la razón por la cual casi no se ven estrellas desde las ciudades. Y en este lugar, deseablemente alejado de la península, el Observatorio Astronómico encuentra noches verdaderamente oscuras. El Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, es un sitio muy importante para la observación astronómica porque tenemos condiciones excepcionales para poder estudiar el universo. Es un sitio ubicado en una zona privilegiada porque está lejos de la contaminación lumínica. Además, tenemos condiciones del clima excepcionales. Por ejemplo, la humedad relativa que hay en esta sierra es muy baja y eso nos ayuda a observar el universo con mejor detalle. Entonces podemos escudriñar el universo y tener detalle del universo y estamos en uno de los mejores sitios del mundo. Bajo esta gran cúpula giratoria se encuentra un formidable telescopio con un lente o espejo de más de dos metros de diámetro. Diariamente la cúpula gira y se abre para permitir que el gigantesco aparato apunte el lugar preciso del universo que se está investigando. Hace mucho tiempo ya que los astrónomos no ven directamente por el telescopio como románticamente pudiéramos pensar. Actualmente las señales del telescopio se envían a monitores y computadoras en una habitación cerrada, en donde los astrónomos se pasan noches enteras observando y analizando la información. Los descubrimientos son asombrosos y partes del cielo que hubiéramos creído negras y vacías en realidad están ocupadas por millones de galaxias dispersas por el infinito. Hoy, este observatorio de la Sierra de San Pedro Mártir tiene proyectos en conjunto con otros observatorios del exterior y forma parte importante para el desarrollo de ese conocimiento colectivo de la humanidad llamado ciencia. Cada vez existen menos lugares en el mundo sin contaminación lumínica. Ojalá que en este remoto lugar de Baja California Norte la oscuridad de la noche permita a los científicos seguir descubriendo los secretos del universo. Ahí se los dejo de tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!